Usted se presenta a unas elecciones europeas y tendrá un programa. ¿Cuáles son, digamos, sus medidas? Aparte de sortear su sueldo, como hizo el señor Milley, y me parece que Bukele también lo hizo, ¿no? Usted ya es, imagínese que ese eurodiputado, ¿qué es lo que va a defender en Europa? ¿Cuáles serían, digamos, sus tres principales premisas de defensa de los intereses de sus votantes? Bueno, don Rojo, ¿sabe usted por qué los medios de comunicación todavía no han publicado mi programa? Porque no lo he publicado yo. Ah, bueno. Claro. Y eso, quieras que no, beneficia que no lo ataquen. Dicho lo cual, mi programa electoral, y lo tenemos obviamente, es lo que llevo haciendo durante los últimos cinco años, que es ser la comunidad más grande en la lucha contra la corrupción de este país y del sur de Europa, podemos decir. Porque con 5 millones de visualizaciones, 5,2 millones de visualizaciones al día, y la ingente cantidad de información que controlamos, la ingente cantidad de denuncias, no solamente en los tribunales, sino en Fiscalía Anticorrupción. Pero, por ejemplo, una medida que podría... ¿Qué podría beneficiar al conjunto de los españoles, por ejemplo? Pues mire, cuando hablamos de la PAC, por ejemplo, que es básicamente un acuerdo que está haciendo que la ruina esté aplastando a toda la agricultura, la pesca y la ganadería española. Y esto lo digo, obviamente, pensando que consiguiéramos un eurodiputado, porque yo no me voy a poner aquí a decirle, mi programa es este y yo prometo que cuando sea eurodiputado voy a hacer esto y aquello. Puedo prometer y prometo... Yo es que no vengo aquí a engañar a la gente, ni a engañarle a usted, don Rojo, que le respeto y le tengo mucho cariño. Yo no vengo aquí a engañar a los españoles. Yo como eurodiputado, en términos políticos, puedo llegar a ser un cero a la izquierda, por la irrelevancia que te da, a nivel político, tener un solo eurodiputado. Yo no voy a mentir a los españoles, que demasiado les mienten ya todos los demás. Yo voy a hablar con claridad, yo tengo mis ideas. No diga eso, o sea, si usted es eurodiputado, no tendría relevancia, tendría mucha relevancia. Pero que yo no me presento... Por lo menos había una voz discordante, ¿no? Sí, pero no me presento a eurodiputado por la ejecutabilidad de mi programa, en primer término. Para eso necesitaría muchos más eurodiputados y euroscaños. Yo me presento para tres motivos y el primero es el aforamiento para que judicialmente me pueda brindar hasta toda esta mafia política que me está intentando enjuiciar y ahogarme económicamente. Yo es que no vengo, insisto, a engañar a nadie. Yo vengo a decir la verdad tal cual es. Y aunque sea revolucionario hoy día en un país lleno de mentirosos, decir la verdad. Y la verdad es que obviamente tengo mis ideas. Tengo políticas para forzar a que Francia y Alemania, que están controlando geopolíticamente toda Europa desde la marcha de Inglaterra, poder conseguir a través de un referéndum de renegociación de acuerdos como la PAC, que Francia y Alemania puedan someterse a los intereses españoles. Que es lo que a mí me interesa, que yo no soy el salvapatrias del mundo, que mientras la oposición política está peleándose porque si Israel, Palestina, Ucrania, Rusia, Kosovo y la madre que los parió, yo estoy diciendo, vamos a ver, que yo no quiero aquí ponerme a salvar el planeta. Yo vengo aquí a decir qué es lo que le interesa a 48 millones de españoles. Españoles primero, siempre, siempre. Tengo mi programa, obviamente, hecho por expertos en la materia, muy buenos expertos en materia de sanidad europea, en materia de la PAC para reducir, por ejemplo, la cartilla digital, para reducir la burocracia, para hacer, por ejemplo, que las innovaciones farmacéuticas en España, frente a Alemania, que tardan 90 días en aplicarse, aquí tardan 300 días. Pues si yo me pusiera a hablar de todas las ideas que tengo en nivel político, pues estaremos aquí diez horas hablando, pero las tengo, obviamente que las tengo desarrolladas. Puedo hablarles de cómo quiero cambiar el título sexto, capítulo uno del Código Penal, para blindar la inocencia de los menores, porque en este país todo el mundo sabe que una niña de 13 años, si mantiene relaciones sexuales con un hombre de 45, se considera pededastia, ¿verdad? Pero no está penado en absoluto que haya personas que se organicen en lobby a nivel político para decir que las niñas de 14 años tendrían que decidir libremente si acostarse con un hombre de 45 años y que eso no fuera pederastia. Pues no, yo quiero eso, penarlo. Yo quiero, por ejemplo, meter en la cárcel no solamente a los políticos corruptos, sino a todos esos políticos que cogen los 6, 8, 10 millones de euros que nos roban a todos los españoles, se los mandan a las familias a través de facturas falsas, empresarias y triangulaciones empresariales, y me doy cuenta con que metemos a un político corrupto en la cárcel que ha robado 6 millones de euros, a los 2, 3 años sale en libertad y se va a República Dominicana con la madre de los dos niños a vivir la vida padre. ¿Qué cojones es José Bono? ¿Qué cojones es José Bono? Y la impunidad que hemos vivido de los políticos históricos de este país. Yo vengo aquí, puedo vender mi programa electoral, que está muy bien, de verdad, pero yo vengo aquí con una serie de medidas concretas vertebrales, que es, fin, se acabó la fiesta de la corrupción, pero la corrupción política, la corrupción mediática, la corrupción judicial, porque la ley de enjuiciamiento criminal, que también podría hablar de mi reforma en este caso, es también muy llamativa, que los jueces de la Audiencia Nacional solo pueden ser juzgados si sus propios compañeros, que son más corporativistas, que los propios periodistas, les protegen. Y yo, no, no, si hay pruebas de corrupción de la Audiencia Nacional o de jueces de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, donde han cobrado comisiones de mafiosos, etc., para beneficiarles en sentencias firmes, yo quiero llevarles a prisión. Toda esa serie de reformas, etc., insisto, las puedo vender aquí, pero prefiero vender lo que he hecho durante 5 años, que son hechos constatables y computables. Gracias.